Bien, y Garry Rodríguez, gerente general de IPSE, ha asegurado que son pocas serias los pedidos de la Centrada Obrera Departamental cuando se refiere a que se pague el doble de inando hasta el 20 de diciembre, lo que puede generar despidos de muchos empleados. El día jueves pasado hubo una segunda reunión con el ministro de Economía y Finanzas Públicas y la ministra de Planificación del Desarrollo, donde se conoció la posibilidad de diferir el pago, de hacerlo en forma de especie, en un porcentaje y de establecer un tope y por lado del sector empresarial, el diferir el pago hasta el mes de junio. Es obvio que cuando no hay condiciones para hacerlo, pero es obligatorio llevarlo adelante, el pago del segundo aguinaldo, eso va a tener un impacto en contra tanto de la economía de las empresas como del nivel de empleo legal y formal el día de mañana. ¿Cómo está usted que la CUP no quiere? ¿Quiere hasta el 20 de diciembre los dos aguinaldos? Me parece que es una actitud poco seria, no pensada en sus propios representados. Nosotros pediríamos prudencia mínimamente por parte de los dirigentes, existiendo además un estudio donde se demuestra que aparte de que se va a afectar a la economía de las empresas, los principales afectados el día de mañana van a ser los propios trabajadores que puedan perder su fuente de empleo o el día de mañana acabar en el sector informal sin tener ni primer ni segundo aguinaldo, ni tener beneficios sociales, etcétera, por causa del cierre de las empresas o la disminución de personal. ¿Cuántos despidos podrían venir? Eso va a depender de la situación de cada sector. Esto es importante, por ejemplo, la Confederación ha mostrado con números que no todas las regiones crecen, incluso hay algunas que decrecen, el año pasado Tarija ha decrecido en un 3,7%, Chukisaca ha crecido 1,29%, Cochabamba un poco más del 2%, quiere decir que hay crecimiento desparejo, son pocos los que han crecido por encima del 4,5%, igual pasa con los sectores, con los subsectores y al interior de los subsectores.